Gabriel Vallejo acepta la dirección del Centro Democrático para reemplazar a Nubia Estela Martínez. Este martes 6 de febrero, tras la renuncia de Nubia Estela Martínez de la dirección del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe procedió a designar a Gabriel Jaime Vallejo como director encargado del partido político. El líder del uribismo lo hizo este martes 6 de febrero en una bancada de senadores y representantes de la Casa Política que se encontró en Río Negro, Antioquia. Por esa razón, Vallejo aceptó la designación, aunque todavía no está claro si será ratificado en el cargo. Asumiré la responsabilidad del encargo en la dirección del partido arroba sed democrático con la firme convicción de seguir defendiendo la vida, la libertad y la propiedad de los colombianos. Agradezco al presidente arroba Álvaro Uribe Bel y al partido por la confianza, lealtad y gratitud, dijo Vallejo. Vallejo puede representarse a la cámara por el eje cafetero. Es un hombre serio, prudente, ponderado y quien logra unir a la centro derecha y derecha que admutina el partido.